Hoy me desperté con una energía así increíble, estoy tan de buen humor, vamos a empezar con el video rapidito de la semana, mira Primero que nada vamos a tener algo claro y en esto estamos de acuerdo todos Si nosotros queremos darle un look cinematográfico a nuestro video como en el cine Tenemos que grabar y editar nuestro video a 24 cuadros por segundo, eso está claro Y si queremos hacer tomas en cámara lenta grabamos a 60 cuadros o a 120 dependiendo de lo que pueda nuestra cámara Yo lo que hacía antes es que grababa absolutamente todo a 60 cuadros por segundo Luego creaba mi línea de tiempo a 24, lanzaba todos mis archivos y lo que quería en cámara lenta lo ponía lento Y lo que no lo dejaba normal y listo Pero hay un gran problema con esto y ya les voy a explicar qué es lo que pasa Hay una regla que todos conocemos Que la velocidad de la cámara siempre tiene que ser el doble de la cantidad de cuadros por segundo Si tú estás grabando a 24 la velocidad tiene que ser 50 Si estás grabando a 60 cuadros tiene que ser 125 Si estás grabando a 120 tiene que ser 250 y así sucesivamente Esto afecta algo muy importante en el video y es lo que llamamos el motion blur Que es este borroso que se ve que hace que el video se vea natural Este borrosito de las manos que te da ese look cinematográfico Si nosotros colocamos clips grabados a 60 cuadros en una línea de tiempo de 24 y lo exportamos No vamos a tener ese motion blur, ese borroso y ese movimiento natural Porque estamos trabajando a una velocidad muy alta Y el video se ve como cortado, el movimiento no se ve real Se ve como muy trancadito Miren estos ejemplos Entonces por más que nosotros exportemos nuestro video a 24 cuadros por segundo No vamos a tener los 24 cuadros por segundo reales por esto del movimiento Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuándo debemos utilizar 24 y cuándo debemos utilizar 60? Yo les recomiendo que utilicen 60 cuadros cuando están muy seguros de que van a utilizar cámara lenta Si no, utilicen 24 cuadros por segundo Utilicen también siempre 24 cuadros por segundo cuando estén grabando entrevistas Nunca con 60 y sobre todo esto es muy importante cuando están grabando el audio externo Porque cuando van a sincronizar el audio y está grabado a 60 cuadros por segundo Va a tener un delay y no van a poder sincronizar el audio Les va a costar muchísimo Y el movimiento de la boca no va a estar sincronizado con el audio Y esto se va a ver terrible Así que si van a grabar entrevistas, grabenla siempre a 24 cuadros por segundo Si es cierto que si grabas a 60 cuadros por segundo Y lo colocas en una línea de tiempo de 24 Y quieres recuperar ese motion blur, ese movimiento Puedes utilizar ciertos plugins para esto Pero ya es un paso más Tienes que comprar estos plugins porque los que son gratis no trabajan muy bien Y es un paso extra que tienes que hacer Y esto va a hacer que tu computadora también trabaje más Porque le estás colocando un plugin extra Entonces hay que tomarlo en cuenta Si lo puedes evitar en cámara No tienes que arreglarlo en postproducción Porque eso que dicen por ahí de Bueno, lo arreglamos en postproducción No es la idea Lo mejor es hacer lo más posible en cámara Para tener menos trabajo en edición Otra cosa que también hay que tomar en cuenta Es que si grabas a 60 cuadros por segundo Esto te va a ocupar mucho más memoria Vas a tener unos archivos más grandes Y si de verdad no vas a utilizar los clips en cámara lenta Para que llenar tu tarjeta con un archivo tan grande Que de verdad no le vas a sacar provecho al final Otra razón para escoger entre 24 y 60 Es la cantidad de luz que tengamos en el momento Si estamos grabando por ejemplo de noche Tenemos que recordar que si grabamos a 60 cuadros por segundo El aumentar la velocidad a 125 Va a hacer que nuestro video se oscurezca Y vamos a tener que compensar con el ISO Y esto puede crear mucho grano en el video Entonces es un riesgo que tenemos que correr Si tenemos muy poca luz y queremos grabar a cámara lenta A veces es preferible decir Mira, mejor no grabo a cámara lenta Pero a mi favor es que puedo grabar a 24 cuadros por segundo Y vas a tener más luz entrando al sensor Hay obviamente excepciones donde la falta de motion blur se ve muy bien Por ejemplo, en videos de baile Yo hice un video de cómo hacer videos de baile Les voy a dejar el link aquí arriba Donde muestro cómo jugar con la velocidad de la cámara Con 24 cuadros puede hacer que se vea más fuerte y más intenso los movimientos Ahí sí, 100% Entonces para resumir 24 o 25 cuadros por segundo Para casi todo Cuando tengan sobre todo audio Entrevistas Y 60 cuadros o 120 Cuando vayan a utilizar sus tomas en cámara lenta Espero que les haya gustado el video Si les gustó Recálenme un like Si son nuevos por aquí Consideren en suscribirse Nos vemos la próxima semana En el próximo rapidito Así que ¡Chao! ¡Olé!